En la Nueva Jerusalén, Michoacán, se inauguró la nueva escuela Vicente Guerrero, que se construyó para reponer la que fue destruida por el grupo de religiosos el 6 de julio del 2012. La construcción y entrega de estas aulas para los alumnos de la Nueva Jerusalén representa la culminación de acuerdos para solucionar las diferencias entre los grupos que defienden la educación laica y la comunidad que prefiere seguir con sus enseñanzas religiosas. Vive bien, más que nuestro modo, nuestras costumbres de vivir, no queremos que nadie nos perturbe, es lo que se cumpla y que se respete. Que si hay algunas diferencias de creencia, que si hay algunas diferencias del modo de hacer las cosas, que si hay algunas diferencias del modo de cómo practicar la religión, que lo puedan hacer, como cada quien cree, como cada quien lo debe, lo quiere, lo desea hacer, pero que todos seamos respetuosos. Al acto inaugural acudieron los padres de familia y habitantes de la Nueva Jerusalén, así como autoridades de la Secretaría de Gobernación y Estatales, que durante varios meses dialogaron con ambos grupos que conviven en esta comunidad y que se vieron enfrentados a raíz de la negativa de los llamados religiosos a permitir la educación laica. Una convivencia en la que puedan respetarse y en la que puedan convivir, en la que los niños tengan la educación, que cada uno de sus padres decida darle y que podamos encontrar en esta comunidad, desde luego, una comunidad de hospedad. La escuela Vicente Guerrero atenderá a 280 estudiantes de los tres niveles de educación básica. El grupo de religiosos tiene su propia escuela, donde estudian quienes no quieren acudir a las aulas, ellos están dispuestos a dar y cubrir respeto de quienes no piensan igual. Es que está muy bien su escuela. Mientras que ellos nos respeten, qué bonito sería la convivencia, ¿verdad? Eso es lo único que yo pido, que nos respeten. Nosotros estamos convencidos de que tanto ellos como nosotros vamos a poner de nuestra parte para que podamos llevar una convivencia más tranquila, mejor y sobre todo que podamos crecer juntos, ¿no?, como pueblo. Posteriormente, integrantes de los grupos antes enfrentados caminaron juntos por todo el pueblo para llegar al antiguo predio donde fue destruida la escuela. Y aunque los hechos del día 6 de julio del año próximo pasado nos pusieron a los ojos del mundo entero con etiquetas peyorativas, hoy la Nueva Jerusalén demuestra con hechos que no está en contra de la educación. Y es así que el pueblo de la Nueva Jerusalén se compromete al pago de la reparación del daño a través de la construcción de un parque. Ya tienen como un acuerdo para hacer el parque y con eso pues ya van a quedar liberadas las órdenes de aprehensión y todo eso. O sea, ya van a quedar libres ellos de las órdenes de aprehensión. Pues entonces yo creo que en cierta forma quedaríamos todos en paz. Ahí se colocó la primera piedra de lo que será un parque de convivencia y plaza pública que será construida con recursos y mano de obra de los mismos habitantes para reparar el daño y ayudar a la resolución del proceso legal, que se sigue al encargado del orden que está en prisión y a 72 indicados más que enfrentan el proceso en libertad. Con información de Eliseo Caballero Ramírez e imágenes de Noé Barrera, informa Cuasar TV.